Continúan los incrementos en los productos de la canasta básica. En las últimas semanas, los artículos de mayor consumo registraron alzas que van de un peso hasta los 10 pesos. La verdura pues sí ha subido bastante, igual la carne pues ya desde hace tiempo ya había subido, pero la verdura y la fruta es la que está muy cara. Sí nos llega a afectar un poco porque pues es la economía, el gasto se eleva y obviamente los gastos se incrementan. ¿Qué tipo de productos ha visto usted en su recorrido que han incrementado su precio? La fruta, pues en especial, bueno toda, la fruta es lo que más ha subido. Una de las frutas que incrementó su costo fue la papaya, de 10 pesos el kilo pasó a 11 e incluso 12 pesos. En el caso de las verduras, la cebolla de 8 pesos ahora cuesta 9 pesos el kilo. El tomate verde se vendía en 12 pesos, hoy se comercializa en 14 pesos. Y la calabacita de 8 pesos el kilo pasó a 10 pesos. ¿Qué le dice la clientela? No, pues cómo es posible de que un día para otro se suban las, pues la mercancía, ve. Un ejemplo, las espinacas no vamos lejos, estaban baratas a 30, 35, hoy estuvieron a 70, ayer a 80. Las espinacas, el cual el rollito está vendiendo en 8, 8 pesos, cuando aquí las vendemos en 5, 6 pesos. De acuerdo con los tablajeros, tan solo las carnes de res y cerdo registraron un incremento de 10 pesos al costo. Para ellos, comprar 60 kilos de cerdo sin cuero tiene un costo de 3 mil pesos, cuando hace semanas era de 2 mil 400. Para comprar media res de 150 kilos, destinan 10 mil 650 pesos y anteriormente tenía un costo de 9 mil 750 pesos. Sin embargo, a pesar de esta alza, han preferido no subir el precio al público para evitar bajas ventas. Se ha incrementado, pero hemos estado aguantando los precios, o sea que la molida de cerdo se mantiene a 70 pesos al kilo. Y la de res, 120, 120, así se está manejando. Nosotros, los tablajeros aquí en el mercado, principalmente en este mercado, estamos aguantando, pues, ¿qué tanto se ha incrementado? Pues sí se ha incrementado bastantito, como 10 pesos el kilo al costo. El precio del pollo también presentó alzas. Hace dos semanas subió 5 pesos el kilo, lo que representa que las familias poblanas compren menos producto. La gente, pues, ya lleva menos, porque, pues, obviamente sí está muy caro. Por ejemplo, la pechuga de pollo, ¿en cuánto se vendía y en cuánto se vende ahora? Ahorita la estamos vendiendo en 65 pesos el kilo. ¿Y antes? Y antes en 58, 59. Ah, sí. Pero eso no es todo. También encontrará incrementos de un peso en el kilo de arroz, dos pesos en el azúcar y un peso en el atún de lata. Estos son algunos productos que aumentaron su precio. Tómelo en cuenta si usted va de compras. Con imágenes de Vicente Velázquez, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.